No se molestara en radio Fui Conocto cadenas Estoy traciado contra la miseria De alguna que otra pena Quiero pierda el control Llego a casa y escucho sus manos Y es una presión Ahora cuando quieras ¿Vale? Un par de mis cosas que hay tiempo no hay nada Pero es ¿Vale? Un par de mis cosas que hay tiempo no hay nada ¿Vale? Un par de mis cosas que hay tiempo no hay nada Gracias. Hola chicos, en 30 segundos damos comienzo a la conferencia de los secretos del 3D con Oriol Rivera. Estoy segura de que Ernesto será dispuesto a contestar todas vuestras preguntas porque va a estar aquí el resto de los días, o sea que le tenéis localizado. En 30 segundos aquí en el escenario, os esperamos. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, empezamos con la conferencia de Oriol Rivera, los secretos del 3D. Un aplauso para él, por favor. Gracias, gracias a todos. Básicamente, lo que ahora explicaré será lo que veréis el año que viene y los próximos 2-3 años en cuanto a 3D, desde un punto de vista técnico, pero naturalmente si tenéis cualquier pregunta en el ámbito más de las pantallas, cuándo saldrán, etc., pues os invito a hacerme todas estas preguntas. En Telefónica y más de un poco lo que vemos del mercado es que la industria del 3D está creciendo muy fuerte. Ya podemos encontrar televisores que tienen una pantalla que no hace falta gafas para verla, algún teléfono móvil en 3D, se está empezando a preparar, luego os daré más detalles de un móvil que estamos diseñando en 3D. Y también pantallas de 3D para 3D, que todos los que os gusta jugar y habéis visto la presentación anterior, podríais ver también en 3D en vuestro ordenador. Cuando me refiero a 3D, me refiero a esa pantalla que probablemente habéis visto ahí en la entrada, que los objetos sobresalen de la pantalla sin necesidad de gafas. Los contenidos también están creciendo mucho. Hollywood está invirtiendo mucho en el tema de 3D porque ven un declive claro de las ventas de películas. Y Jeffrey Katzberger, que es el director de DreamWorks Animation, es la persona que está esponsorizando en Hollywood todo el avance del 3D. Precisamente estos son algunos de los títulos que vendrán el año que viene de 3D. Bueno, algunos ya se han proyectado en 3D, pero principalmente Avatar, BeWolf, están preparando la guerra de las galaxias en 3D también para el cine. Disney está preparando para el año que viene Up, Toy Story en 3D, un cuento de Navidad, Toy Story 2 y DreamWorks Animation también está haciendo lo propio con Monsters y con otras sagas en 3D. Aparte de los contenidos originales en 3D, también se está trabajando en convertir contenidos de 2D, de cine 2D a 3D. Esta es una parte un poco más difícil porque requiere mucha inversión en software y en productos para poderlo hacer de manera fiable. Asimismo, el año que viene veréis por primera vez que salen cámaras estereoscópicas digitales en 3D. Estereoscópicas significa que tienen dos objetivos y en lugar de tomar una única foto, tomas dos y eso conectado al monitor del PC en 3D o impreso con unas impresiones especiales, puedes ver el 3D. Asimismo, la cámara en la parte del visor trasero tiene una capa lenticular como la que hay ahí y podréis ver vuestras fotografías en 3D. Esto será muy interesante y pasará el año que viene. Muchos de vosotros a menudo cuando habéis pasado y habéis visto la televisión, habéis preguntado, pero ¿qué es esto que da la sensación, qué es lo que hace que tú veas 3D? Principalmente son dos factores. El primero es que la pantalla está enseñando dos imágenes simultáneamente. Nos parece que es una imagen, pero eso es solo una fantasía de nuestra mente. Son dos imágenes las que salen. Y la televisión lo que hace por medios ópticos, que ahora os quería explicar brevemente cómo funciona, envía cada una de las imágenes al ojo correspondiente. Aquí podéis ver dos imágenes del mismo objeto ligeramente separadas. Es básicamente lo que tu ojo percibe de la realidad o si tú estuvieras haciendo una fotografía en 3D, recogerías dos imágenes. Estas dos imágenes después se juntan, se entrelazan y aparecen en el monitor de plasma que habéis visto ahí. Hasta ahí lo único que podrías ver si vieras la televisión sin la capa lenticular, que es la capa óptica que hay delante, serían dos imágenes entrelazadas. Las columnas pares serían el ojo izquierdo y las impares el ojo derecho o viceversa. Lo que hace el fabricante de las televisiones después le pone delante una película de plástico ondulada. Se llama una capa lenticular por las lentículas y son unas lentes cilíndricas que cuando lo tocas es rugoso. Y con eso lo que hace, aquí está el esquema, es que cada uno de los ojos ve píxeles que el otro ojo no ve. Es decir, mi ojo izquierdo estará viendo todas las columnas pares, pero no estará viendo las impares. Y el ojo derecho lo mismo, estará viendo las que el ojo izquierdo no ve. De esta manera llegan a nuestra cabeza dos imágenes que son ligeramente distintas, pero son suficientes para generar el efecto 3D. Aquí os quería enseñar un poco, podemos ver que los contenidos que estarán en internet en 3D principalmente sean contenidos preparados para cine en 3D. ¿Cuál es la diferencia entre un contenido, una película que está filmada para cine 3D y una película para ver en la televisión en 3D? La diferencia radica en que en el cine, cada uno de los fotogramas del cine están las dos imágenes del ojo derecho y del ojo izquierdo. En la televisión 3D el formato es distinto. Cada fotograma tiene una imagen correcta de referencia, que es de color, como arriba. Y veis aquí en pequeño, bueno, os lo hago grande. Y aquí a la derecha tiene una imagen en blanco y negro. Esta imagen en blanco y negro indica la profundidad en la cual están los objetos. ¿Por qué se hace esto? ¿Alguna idea? ¿Por qué pasar de una imagen esteroscópica de ojo derecho e izquierdo, complicarlo más y sustituirlo para poner una en blanco y negro? Exacto. Gracias. La respuesta que él ha dado, que es la correcta, es para ahorrar ancho de banda. En la imagen de arriba se consume el doble de ancho de banda que si fuera en 2D. En la de abajo solo se consume un 10% adicional. Es una manera de comprimir, es un algoritmo de compresión. También podéis ver que esta imagen en blanco y negro, en realidad su peso es una décima parte del fotograma de la izquierda. Esto para el cine no es importante, porque el cine no tiene una cadena muy grande de distribución. Únicamente envía puntualmente a los cines cada una de las películas y los cines después la reproducen cientos de veces. O incluso miles de veces. No hay que transmitir la película cada vez al cine, sino que únicamente se transmite una vez y ahí se reproduce. Por tanto, el ancho de banda adicional que le supone al cine no es significativo. No les importa si eso se envía en una hora o en dos horas. En cambio, en Telefónica tenemos una red de televisiones, un sistema de televisión por IP que se llama Imagenio. Que es esta cajita que veis aquí. Esto es el set-top box. Que está conectado, dijésemos, por IP está conectado a unos servidores nuestros. De tal manera que cada uno de los 700.000 usuarios que hay en las casas tienen un flujo de vídeo para ellos. Es decir, lo que yo estoy viendo no tiene por qué ser en absoluto lo que está viendo mi vecino. Si estamos utilizando Imagenio. Por tanto, enviar una película en 3D y consumir el doble de ancho de banda tiene un coste operativo muy elevado. Es por eso que es muy importante para la televisión en 3D tener este mapa de profundidad. El problema que hay, y ahí es donde en Telefónica y Más de hemos estado investigando, es cómo generamos este mapa de profundidad. Con las herramientas que hay actualmente en el mercado no se puede, porque es un mercado que aún no está desarrollado. Y por tanto, no hay herramientas para hacer esta conversión. Básicamente lo que nosotros hacemos es, se compara la imagen derecha con la imagen izquierda. Se mira la diferencia de colores entre una y la otra, se aplican después una serie de filtros y el resultado final es este de aquí. Aquí lo veis de un color, pero en realidad se envía en blanco y negro. Esto es pseudo color. Este es el típico fotograma de profundidad. Nosotros también hemos producido algunos contenidos en 3D, únicamente para probar y para estimular un poco el ecosistema de 3D alrededor de Telefónica. Es decir, que haya productores de contenidos de 3D que aprendan a hacer 3D y mover un poco la inercia y empezar a crear cierta inercia en el mercado. Hicimos un videoclip para Pastora, que es un grupo de España, en 3D. Bueno, lo hizo una productora aparte. Una productora hizo un documental sobre el agua y también hemos estado haciendo unos avatares al campo y algunas cadenas para únicamente probar el 3D a ver qué tal funciona. Hasta aquí, el algoritmo funciona si tú tienes dos imágenes filmadas con unas cámaras estereoscópicas en un partido de fútbol, por ejemplo. Si tú tienes las dos imágenes y las conviertes, esto funciona. Sin embargo, hay veces que los contenidos, y hay muchos contenidos existentes en 2D que nos gustaría poderlos ver en 3D en la televisión. Entonces, estamos investigando en cómo convertir contenidos de 2D a tres dimensiones. ¿Para qué? Para poder ver más contenidos, no solo los filmados originalmente en 3D, sino también aquellos que ya existen, poderlos ver en 3D en la televisión. Sabemos que no será un 3D perfecto, porque es absolutamente imposible, únicamente usando movimientos y reconocimiento de objetos, pero realmente le dará un efecto bastante mayor, será como un 2D plus. Será como ver una película en 2D plus, un poco más, con algo de efectos en 3D. Aquí veis un ejemplo de una secuencia de Spider-Man, por ejemplo. Hemos hecho algunas pruebas, estamos aún investigando y estamos en el principio de la investigación, pero los resultados son bastante interesantes. ¿Cómo hacer el vídeo 3D a partir del vídeo 2D? Bueno, pues básicamente utilizamos tres aproximaciones distintas. Una es, bueno, esto lo utilizamos tanto para vídeos como para fotografías. Es interesante porque podrías subir tus fotografías y conseguir una fotografía en 3D mejorada. Una es utilizando las uniones T, que es un algoritmo sencillo, sencillo de entender, pero complicado de implementar. Donde principalmente lo que se hace es un tratamiento de la señal de vídeo y se buscan las uniones T, como veis aquí que están resaltadas, entre los diferentes objetos. Cuando se encuentra la unión T, la parte ocluida, que se llama, que es esta de aquí, del número 1, es la que efectivamente está por delante de la parte de esta unión que no está ocluida, que corresponde al final del plano número 2. La segunda estrategia es buscar los puntos de fuga en las imágenes. Entonces, como veis aquí, esta imagen tiende a un punto de fuga y eso se puede detectar también mediante algoritmos. Es la segunda aproximación que utilizamos. Y finalmente, también detectando el cielo. Al detectar el cielo, puedes decidir que la parte de arriba, que es el cielo, lo pones en el fondo y la parte que es de tierra, que viene hacia ti, hacer un gradiente suave hasta llegar a blanco, que estarías tú. Esto es un ejemplo de algunos resultados que estamos consiguiendo. Arriba, veis la aproximación hecha con detección de cielo. Se pone un gradiente de blanco a gris y en la parte superior se pone el fondo azul del cielo. Esto, como veis, no es un 3D perfecto, porque si hay alguna planta de por medio o la valla que sale en la fotografía, realmente no tiene 3D. Le estás diciendo que eso es como una cosa plana. Pero, visto en la pantalla, en realidad, empíricamente, el efecto es bastante bueno. Después, en este segundo caso, se ha detectado que aquí hay un punto de fuga y se ha insertado una parte oscura, que quiere decir que al final de la fotografía está en el fondo y todo el resto que está en blanco está más cerca tuyo. Y da un efecto túnel y también es bastante atractivo de ver. Y aquí podéis ver algunos resultados con vídeos y animación, que son bastante buenos, de cómo extraer el mapa de profundidad a partir de un dibujo animado en 2D. Finalmente, los usuarios, a veces, cuando las personas ven las televisiones en 3D, les gustaría ver qué es lo que hay detrás de los objetos. No es quizá lo más importante, el salto más importante es pasar a estéreo, o sea, que tú veas realmente que sale de la televisión, pero el paso siguiente es poder girar y poder ver otras partes de la imagen que no estás viendo. Eso sea las oclusiones. Para conseguir esto, hay que enviar más información. Aparte de la que ya envías de las dos imágenes, hay que enviar las N imágenes adicionales por cada lado que tú quieres mostrar. La pantalla de Philips que tenemos ahí, por ejemplo, tiene 9 puntos de vista. Es decir, que si estuviéramos enviándole 10 imágenes, sería capaz de poder ver por un lado y por el otro. Eso es lo que se llama el multivista, el 3D multivista. Y también estamos investigando aquí para cómo poder generar contenidos o películas en 3D multivista, de tal manera que cuando te muevas, por ejemplo, puedas ver una parte que no habías visto. Es atractivo, pero esto es investigación ya más avanzada. Se están trabajando a nivel de estandarización exactamente. El estándar se llama H.264MVC, que es el Multiview Coding. Para estandarizar cómo codificar la imagen. Antes habéis visto que se codificaba con una imagen en 2D y un mapa de profundidad. Y aquí lo que se hace es enviar más imágenes de profundidad y más imágenes de referencia. Y eso se está estandarizando. Sin embargo, después de haber estandarizado y haber hecho unos prototipos para ver la codificación, qué tal, cuán buena es, no han quedado satisfechos porque solo se conseguía un 20% de compresión. Y realmente Empec quería que la compresión fuera mucho mayor. Un orden de un 50%, un 60%, porque realmente son imágenes muy parecidas de cada uno de los lados. Finalmente, la interfaz con el usuario en 3D también es una cosa que estamos estudiando. No solo el contenido de las películas, sino también cómo interactuar con el usuario en 3D. Ahora, cuando acabe la presentación, podemos ir ahí a la televisión y veréis que el menú principal de la interfaz de la televisión para seleccionar las películas está hecho también en 3D. Pero ese 3D no está grabado, sino que es un 3D sintético. Es una aplicación que tiene diferentes profundidades. Y estamos estudiando desde el punto de vista de usabilidad diferentes metáforas para ver cuál es la que a los usuarios más les gusta. Aquí veis diferentes disposiciones que pueden coger estas interfaces 3D. Por ejemplo, aquí hay como una pared con perspectiva. Aquí abajo hay como una nebulosa de contenidos, de vídeo. Y aquí hay una pantalla plana. Finalmente, esto es lo más novedoso que estamos ahora investigando en Telefónica y Más D. Y es un teléfono móvil en 3D. Es un teléfono móvil que tiene la misma película lenticular que te da el efecto que sobresalen los objetos. Y además tiene dos cámaras. Tendrá dos cámaras para hacer fotografías en 3D. Este es un proyecto europeo que estamos con otros partners como los del Fraunhofer. Fraunhofer Institute son la gente del MP3. Pero aparte de estar en temas de audio de MP3, también están en temas de vídeo y son los que están también participando en este consorcio europeo. Este proyecto estamos utilizando también una novedad, la arquitectura OMAP 3. Esto es OMAP 2. Estos son los teléfonos de Nokia, de Samsung, etc. Utilizan OMAP 2. Y OMAP 3 es el siguiente nivel de teléfonos móviles que van a empezar a salir a finales de este año. Ya tienen la arquitectura OMAP 3. OMAP 3 es solamente una manera de referirse a una arquitectura de placa base que utiliza un chip ARM Cortex 8, si no recuerdo mal, y toda una serie de periféricos ya predefinidos con unas interfaces de entrada y salida estándar. Y realmente tiene una capacidad tan bestial de decodificar vídeo que si lo conectas a una pantalla de alta definición puedes ver vídeo reproducido desde tu móvil en 720p. No es Full HD, pero es HD. Y realmente la calidad es asombrosa. Y estamos investigando sobre este hardware, esta plataforma. Bueno, finalmente os dejo aquí mis datos de contacto. ¿Lo veis bien desde aquí? Si tenéis cualquier duda o consulta, me podéis contactar a mi correo electrónico. Podéis entrar, si queréis, en la web del 3D Phone, que es www.the3dfhone.eu. O también si vosotros hacéis cosas en 3D y para móviles y queréis estar un poco al tanto, también os podéis unir a este grupo de LinkedIn, que se llama 3D Mobile Technology Experts. O algo parecido, pero lo encontraréis fácil. Si queréis, pasamos ahora a la parte de la televisión, porque seguro que las preguntas que podáis tener durante la televisión serán más fáciles de explicar. Gracias. Gracias. Gracias.